hola amigos como están bienvenidos de nuevo a mi canal la receta que les hice hoy son unos riquísimos ponquecitos de avena y miel y tienen nueces y otras cosas bien ricas se hace súper fácil cuestión de 10 minutos la preparación está lista y luego pues el horneado este no lo hace perder más tiempo o sea que a mí no me gusta estar mucho en cámara y bueno vamos a lo que vamos que es a la receta ingredientes y preparación vamos a necesitar una taza de avena en hojuelas una taza y media de harina de trigo media taza de miel una taza de leche caliente una barrita de mantequilla dos huevos media cucharadita de sal y una cucharadita de polvo para hornear y opcional puedes agregarle frutas nueces o almendras ok lo primero que haremos es agregar la leche caliente a la avena para que se vaya ablandando un poco revolvemos y reservamos a un lado mientras seguimos con lo demás vamos a agregar dos huevos que deben estar a temperatura ambiente a un bowl y batimos a mano luego agregaremos la miel y si lo quieres más dulce en vez de agregar media taza de miel agrega una mezclamos un poco más no olviden tener al ayudante de cocina que es el que le va a indicar cómo se debe batir todo y ahora vamos a añadir la mantequilla pomada es decir a temperatura ambiente añadimos la avena que habíamos dejado remojando con la leche caliente y mezclamos bien unos segundos vamos a agregar el polvo para hornear y la sal luego la taza y media de harina de trigo y mezclamos por unos segundos más por último vamos a agregarle las nueces aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar la tabla de medidas y equivalencias así como todos los ingredientes escritos ahora vamos a tomar el molde para hacer los ponquecitos y lo vamos a rellenar hasta casi llegar al borde y si no tienes este molde para los ponquecitos lo puedes hacer igual en un molde para torta solamente lo en mantequillas y en harinas y listo ahora le vamos a agregar las frutas las fruticas como les dije es opcional pero siempre le da un gustico bien rico a este tipo de postres y ya estamos casi listo lo que vamos a hacer es hornear los a 180 grados centígrados por 30 a 35 minutos o hasta que estén doraditos y los vamos a dejar enfriar sobre una rejilla son súper ricos y satisfacen muchísimo aparte que no tienen tanto azúcar como los demás postres si te gustó el vídeo y mi ayudante recuerda suscribirte y compartirlos con todos tus amigos gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima semana como estoy sacando una foto cual quiere frambuesa o el otro